¡Suscríbete al canal! En esta información, en este proceso electoral, pues ya casi la cuarta semana. ¿Cómo va esta campaña, Sergio? Sí, sí, sí. Pues mira, estamos justamente concluyendo la cuarta semana. Bueno, a mediados de la cuarta semana. Claro. Y la respuesta ha sido muy interesante de parte de la gente, fíjate, en todos los niveles socioeconómicos y en la mayoría de las colonias. Pues recuerdan algo de lo que hicimos en la pasada, es decir, cuando fui presidente municipal y de alguna u otra forma beneficiamos a muchísima gente. Ya fuera, por ejemplo, con el puente Ayuntamiento 2000, muchas personas de varias colonias se vieron beneficiados. O la red de agua potable que funcionaba bien, teníamos agua a las 24 horas del día, no había tandeos o en algunas colonias solamente. Pero la pavimentación, por ejemplo, de las calles, los taxistas lo recuerdan, los comerciantes recuerdan cómo reubicamos al ambulantaje. En fin, hay muchas expresiones a favor nuestro y nos está dando muchos ánimos para seguir caminando la ciudad. A 20 años de distancia, cuando fuiste alcalde o un poquito antes, ¿cómo ves la ciudad actualmente? Pues mira, la verdad es que está abandonada. Tenemos una gran cantidad de problemas en todos lados, en todos lados. No hay colonias donde no haga falta algo y es de verdad deprimente la imagen urbana, sobre todo de la ciudad, grafiteada, sucia, las banquetas rotas, no hay una atención a los parques, a los jardines. Todo está desordenado. En fin, hay una gran, gran, gran necesidad de la gente que le urge una administración que de la mano de la población, de la mano de la gente, trabaje. Y es por eso que creemos que esta elección es importantísima. Yo creo, por las condiciones en las que está Cuernavaca, por las condiciones en las que está la situación financiera, yo creo que esta es la última oportunidad que tenemos para rescatarla. Si no sucede así, otros tres años más de saqueos, de mala administración, se van a colapsar todos los sistemas. Por ejemplo, el agua potable ya no aguanta otros tres años más sin que se renueven los equipos, sin que se desasolven los pozos, sin que se ponga una tensión verdadera en generar un sistema eficiente. Y, bueno, las finanzas del municipio también, endeudados hasta el tope. Entonces, tres años más de deuda, de saqueos, pues no lo va a aguantar la ciudad. Así es de que sería muy importante, era muy importante la participación de la gente. Tenemos que combatir fuertemente el abstencionismo, pese a la pandemia, invitar a la gente a que salga a votar temprano y que emita su voto, porque esto es fundamental para no volver a caer en manos de personas que no les interesa el cuidado de Cuernavaca. Decías en una entrevista, regresarle la seguridad al municipio, ¿cómo hacerlo? ¿Hay un decreto de mando coordinado? Sí, por supuesto, hay que analizar jurídicamente este decreto. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente, en que el mando lo tenga el Estado a través del mando coordinado, porque lo único que le sucede es que le cuesta al ayuntamiento algunos elementos policíacos, es decir, les pagan su salario, pero no tiene el control, no tiene el mando de la policía. Y no puedes tener a la capital del Estado, dependiendo de, pues, a capricho, si solicitas o si haces una llamada de auxilio, a capricho del mando, que a lo mejor tiene a todos sus elementos en otro municipio. Entonces, Cuernavaca necesita recuperar la policía preventiva. Y no hay que olvidar que eso hace la policiada de los municipios, es la prevención del delito. Por lo tanto, se necesita poder administrar el propio municipio que administre sus recursos destinados a seguridad para equipar, para comprar, pues, patrullas, chalecos, uniformes, botas, armamento, en fin, para equipar correctamente a la policía. Pero yo tengo un argumento muy importante. Sí. El Partido Fuerza por México, el partido que me invita a participar, es un partido de centro, es un partido que busca impulsar el crecimiento económico, es decir, generar empleo. No puedes combatir la seguridad solamente con la policía, porque, pues, de todos los candidatos escucharás que la policía necesita equipo y necesita... Sí, sí, sí. Sinceramente, la inseguridad la combates cuando hay crecimiento económico. Y yo, para Moestra, doy un botón. Cuando yo fui presidente municipal, cambié el uso de suelo de la calle de la avenida Diana, Río Mayo, avenida San Diego, Reforma y calles aledañas, para generar un polo de desarrollo y un polo de generación de empleos. Sí. Hace 20 años, y le recordo a la gente, el único negocio que había era la renta de caballos en el terreno donde está el Superama. Hoy, 20 años adelante, hemos visto cómo se han generado cantidad de empleos, de negocios establecidos que generan salarios relativamente bien pagados, y que justamente eso es lo que requiere Cuernavaca, que crezca en la generación de empleos. Eso mismo podemos hacer en diferentes puntos de la ciudad, no necesariamente en el centro, que también hay que impulsarlo, hay que cambiar la imagen e impulsar la creación de nuevas empresas, de ayudar al comercio a que se fortalezca. Hay que romper con esa imagen que tiene el municipio, de ser el enemigo del que genera el empleo. Tienes que ser el impulsor, el que ayude. Tenemos que acabar con los inspectores que le quitan al pobre comerciante lo poco que gana. Entonces, la filosofía pues de Fuerza por México y mía en lo particular es generar en Cuernavaca mucha actividad económica. Allí está la muestra, como te digo, galerías y todos esos negocios. Fueron gracias a mí, gracias a que le cambiamos el uso de suelo en el 98, 99, y pues tú puedes ver lo que hoy se ha generado. Bien, gracias Sergio por platicar con el auditorio de Irradia Noticias y pues te deseamos éxito en esta campaña. Muchísimas gracias, a la orden.